Voy a revolver la baraja y les voy a dar uno a cada quien, a ver, carta mayor, a ver quién gana, ok, ayúdame hija por favor a repartir de aquel lado, así hacia abajo, muy bien, no quiere. Agarra una hijo, agarra una, ¿cuál? Ah ya, ok, a ver, ¿cuáles toca? Es una, ¿no quieren agarrar dos? Ok, ¿ya tienen todos? Ok, ¿ya agarraste tú? Muy bien, listos, ¿ya tienen todos su barajita? A ver, vamos a ver cuál les tocó, observen la barajita que les tocó y van a identificar qué tipo, qué tipo de término les tocó, recuerden que teníamos tres términos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban esos tres términos que forman una ecuación cuadrática? ¿Cómo se llamaban? A ver, ahí voy, voy a regresarla, aquí está. ¿Cómo se llamaba bajo el 1? El término cuadrático. ¿Cuál es el término cuadrático? El primero. El que está elevado al cuadrado. El que está elevado al cuadrado, ok, Fernanda, ¿el otro? Lineal. El término lineal, ¿qué es el término lineal? Que nada más tiene una de x. Nada más tiene una de x, ok, siguiente Miguel. El término independiente. El término independiente, ¿qué es? Es un número. Un número, ahí está, ¿verdad? Término cuadrático, término lineal y término independiente. Muy bien, vamos a ver, levanten la mano al que le tocó el término cuadrático. A ver la barajita, enséñenmela, a ver si es cierto. Cuadrático, observen los demás. ¿No te tocó? El comodín. Ah, fíjense lo que le tocó a ella. ¿Qué es? El comodín. El comodín. ¿Qué significará el comodín? A ver, ¿qué significará el comodín? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Nunca han jugado a la baraja? Puede ser cualquiera de los tres términos. Muy bien, levántenlo bien el término cuadrático. Observen los demás a ver si les tocó ese. Muy bien, ok. Ahora, ¿quién le tocó el término lineal? Correcto. Ahí está. ¿Y el término independiente? Ok. ¿Y el comodín? Dos personas les tocó el comodín. Muy bien. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Ustedes tienen ahí la baraja, ¿sí? Y observen sus compañeros que tienen. Van a formar equipos de tres. A ver quién forma una ecuación cuadrática completa. Con la forma completa. Ya lo tienen. Ok. Pásenle. A ver. Chequen con sus compañeros de enfrente. Ya lo tienen. Ok. Acá ya pasaron los primeros. Sí. 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 ¿Ya lo tienen, hija? No lo tenía. ¿Ya lo tienen? Ya lo tienen también. Ok. ¿Ustedes también? Correcto. A ver. ¿Cuál es, hijo? ¿Cómo se le diría esa ecuación cuadrática completa? Menos 5X cuadrada. ¿Así nada más? Ah, ¿todo? Así es. Forma completa. Menos 5X cuadrada más 9X más 5. Más 5. ¿Es correcto? Sí. Y qué pasaría si le digo yo a Gabriel, pásele a su lugar. Gracias por su participación. Ya no es completa. Ahora, ¿qué pasaría ahí? A ver, a ver, indicando. A ver. ¿Cómo sería? ¿Cómo se llamaría esa ecuación? ¿Y qué? ¿Cómo queda? Léela. Es 5X cuadrada más 5. Ok. A ver, indicando. ¿Cómo se llama esa ecuación? A ver, Nayeli. Pura. ¿Correcto? Sí. Pura. Muy bien. ¿Y qué pasa si le digo a su compañero? Gracias por su participación. ¿Y qué don nada más el término cuadrático? Mixta. Queremos una ecuación mixta. ¿Quién pasa para que sea mixta? Gabriel. Acompañando a Miguel. A ver. Pásele uno, uno. Que no sea Gabriel, porque ya pasó él. El que sea. Una mixta. Le ganaron, le ganaron. ¿Es mixta esa? Sí. Sí. Y le digo yo a Miguel, gracias por su participación. Ahora quiero una pura. A ver. ¿Ya quedó pura ahí? Esa es una ecuación pura. Esa es. A ver. ¿Esa es una ecuación pura? A ver. ¿Cómo quedaría ahí? A ver, a ver, entonces. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo quedaría la pura? A ver, leanla y díganme. ¿Siempre no? X menos 3, ¿es correcto? No, es 3X cuadrada. Ajá, a ver, a ver, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Todos. Uo, 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 uo. ¿Con ganas? Uo, uo, uo. Sí, ya vi que en sus exámenes no andan bien, pues la mayoría sacó un 3. ¿Qué pasó? Sí, es que la fórmula general nos falló, este problema se acaba hoy. Todos. Menos B, más menos raíz cuadrada de la B, de B cuadrada menos 4 a C, y esto lo diriges entre 2 a A. Rapidito, esta fórmula la aprendo rapidito, dos o tres canciones y me saco un 5. Y si me la aprendo sí que paso el ciclo, rapidito, esta fórmula la aprendo rapidito, dos o tres canciones y me saco un 5. Y si me la aprendo sí que paso el ciclo, tan, 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 eso. Aplauso para ustedes. Muy bien. No, sí, para eso son buenísimos, ¿verdad? Para aprender canciones. ¿Ya se la saben? Sí. Bueno, ahora, ¿quién me la dice? Pero sin canto. A ver, Miguel. X es igual a menos B, más menos raíz cuadrada de la B cuadrada menos 4 a C entre 2 a. Estuviste cantándolo toda la noche, ¿verdad? Qué bárbaro. A ver, ¿quién más? A ver, ahorita. Dímela acá. X es igual a menos B, menos raíz cuadrada de la B cuadrada menos 4 a C entre 2 a. Ok, otro más y ya. A ver, Lesslie. Fátima, perdón. X es igual a menos B, más menos raíz. La sepas bien, raíz. De B cuadrada menos 4 a C entre 2 a. Entre 2 a, muy bien. Bueno, esta es la fórmula general y como ya se la saben todos, ¿sí? Pues vamos a ver en qué consiste y vamos a empezar a resolver problemas con la fórmula general. ¿De acuerdo? ¿Quién me ayuda a leer lo primero que dice allá? A ver, hija, por favor. Esta fórmula les da soluciones a todas las ecuaciones de segundo grado. Muy bien. ¿Se usará cuando el método de factorización no sea útil? No, no sea útil. Lo que les decía hace rato, ¿verdad? Da solución. ¿A quién? A todas las ecuaciones de segundo. ¿Cuándo la vamos a usar? Cuando no se puede dar. Cuando no se puede dar. Esta fórmula general. Dice, las soluciones de una ecuación cuadrática corresponden a las intercepciones en X en la parábola. ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿A qué le suena eso? ¿Qué? Una antena. Ah, ya sé por qué dice una antena. Es que tú conociste las antenas parabólicas, ¿verdad? Sí. Ajá. Esas antenas parabólicas, sí es cierto, ¿sí? Las antenas parabólicas estaban en forma de semicírculo, ¿verdad? Entonces, y es correcto. Los físicos, los matemáticos, crean ecuaciones cuadráticas para hacer ese tipo de antenas, ¿sí? ¿Para qué más creen ustedes que se utilizará? ¿Dónde se utilizan las parábolas? ¿Han visto ustedes, sí? Para matemáticas, claro. ¿Han visto ustedes los espejos? Los espejos de que se ven bien gordos o que se ven bien delgaditos. Y que, qué padre, yo quiero uno que me vea bien delgadita, ¿verdad? ¿Han visto esos espejos que son así? Y, bueno, las personas que, los ingenieros que crearon esos espejos... Ahí va, ahí va, ahí va. Ok, gracias. A ver, esta no sigue. Trata de pegar una bien para arriba. Que quede más en la pared, hijo, por favor. Listo. Ahí está. Muy bien. Esa es la plantilla, ¿sí? Vamos a resolver primero esta ecuación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos dan una ecuación? Aquí bien padre, mira, Miguel. Facilísimo que se las puse. Ya se las di en forma completa. Ya no van a ocupar ordenarla. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Naila? Encontrar valores de A, B y C. Encontrar valores de A, B y C. ¿Quién quiere pasar? A ver, Yoselin, tú no has pasado. Pásale. Vamos a poner acá enfrente, hija. Valores de, o aquí, ponle aquí si quieres. Valores de A, B y C. A ver, Yoselin, dile cuánto vale A. Ándale. ¿Cuánto? Uno. Uno, muy bien. Ya le entendió Yoselin, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto vale B, hija? Menos cinco. Menos cinco. ¿Ok? ¿Y la C vale? Seis. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Hasta ahorita estamos bien. Ahora sí, vamos a ubicar los valores de A, B y C en la plantilla. Empezamos. Esta es la fórmula general. ¿Se fijan, Kevin? Aquí está. X es igual a menos qué, hija? Menos qué. Menos cinco. Menos lo que vale B. ¿Cuánto vale B? Menos cinco. A ver, explícale por qué menos cinco. Manda, hija. Y que menos cinco, me escriba la fórmula, te dice, ¿cuál es el número de B? Claro. La fórmula dice que es menos lo que vale B. ¿Y la B cuánto vale? Menos cinco. Menos cinco. Tiene que escribir el menos cinco en el primer paso. Ahorita vamos a ver en el segundo. Manda. ¿Y si ya lo tiene? O sea, nada más le ponen cinco. Ya lo tiene. ¿Qué ya lo tiene? Ya tiene el menos. Aquí la fórmula ya está predeterminada, ¿sí? Es nada más para que pongan, esta plantilla es nada más para que pongan los valores de A, B y C. Exactamente. Pero ahorita en el segundo paso. Tranquilos, tranquilos. Ya. Ustedes saben llegar con la canción, ¿verdad? Rapidito. Vamos paso por paso. Paso por paso. Muy bien, hija. Sigue. ¿Qué más? Hablando. Hay que poner los valores de A y de C. De A. ¿Cuánto vale A? Uno. ¿Y C? Seis. Entre dos A. ¿Y cuánto vale el A? Uno. Uno. Muy bien. Hasta ahí es el primer paso. ¿Lo entienden todos? Vayan haciéndolo ahí en su laboratorio, ¿sí? Ahí lo tienen. Correcto. Muy bien. ¿Ahora qué sigue, hija? Y se pasa a positivo. Ahí ya se pasa a positivo, era lo que decías, Joel, ¿sí? ¿Por qué le pone negativo si ya es positivo? Porque es el primer paso. ¿Qué hiciste, hija, aquí? ¿Qué hiciste? Lo multiplicaste. Ajá. ¿Qué multiplicaste? Menos por menos. No. Muy bien. Menos por menos, más. Correcto. ¿Sí lo tienen así? Sí. Ok. Vayan haciéndolo al mismo tiempo que ella. Sí. Y hay que encontrar la raíz cuadrada de menos cinco. Cinco por cinco, sí. A ver. Ella dice, hay que encontrar la raíz cuadrada. ¿Qué es? El cuadrado. El cuadrado de menos cinco. Se pasa a positivo porque menos por menos. Sí. ¿Cómo no se sabe? ¿Cómo no se sabe? Sí. ¿Sí, yo salí? Ahí nunca va a salir un número negativo, ¿verdad? Nunca va a salir negativo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un número negativo elevado al cuadrado, ¿siempre va a ser? Positivo. ¿Por qué menos por menos? Más. Más. ¿Se acuerdan? ¿Signos positivos? Sí. Se casan. ¿Aries con Aries? Se casan. ¿Signos negativos? Sí. No sé. Se divorcian, no sé. Viven de la greña. Este tip jamás se les olvidó desde segundo año, ¿verdad? No, yo no lo aprendí. Yo no lo aprendí con el otro. ¿Con el de niño bueno? No. ¿O cuál? No, si a una persona mala le pasa algo bueno, era porque qué bueno. Ajá. No sé qué, algo así. A ver. Cuando vas a la tienda, debes cinco y pagas así. Ah, esos son los signos de ver y pagar. ¿Sí? ¿Y menos por menos? ¿Menos por menos cuánto es? Más. Acuérdate, signos iguales se casan, positivos. ¿Signos diferentes? Se divorcian. Se divorcian. No, no, no se divorcian. Viven de la greña, ¿verdad? Negativos. Viven negativamente toda la vida. Ok, seguimos acá. Sí, ahora hay que encontrar el negativo, si el negativo es positivo. A ver, aquí lo que hiciste fue menos cinco al cuadrado te dio veinticinco. Sigue esto, hija. ¿Qué vas a hacer? Multiplicar los signos. Ajá. Menos por más, menos. Y menos por más. Menos. Menos, entonces ahí sería menos. Ahora, ¿qué vas a multiplicar? Cuatro por uno, cuatro. Ajá. Y cuatro por seis, veinticuatro. Veinticuatro. ¿Vamos bien? Sí. ¿Así lo tienen también? Sí. Ok. Ok. Muy bien. ¿Qué sigue, hija? Ok, pero voy poniendo en la plantilla los números que faltan. ¿Sí lo estás haciendo? ¿Sí lo estás haciendo, hija? ¿Estás entendiendo, hijo? Sí. Ve haciéndolo. ¿Vamos bien? Cinco más menos raíz de uno. ¿Cuál sería? Uno. Ok. Abajo sería cinco más menos uno entre dos. ¿Y ya terminamos? No. Ay, a mí me faltó plantilla, ¿verdad? Si no, hubiera quedado hasta el suelo. Vamos a seguirle acá en el Pinterrón, hija. X uno, ¿vale? Diez. Cinco. ¿Vas bien? Cinco. Cinco. ¿Vas bien? F tres. ¿Estás bien? Sí. Ok. Cinco. Cuatro. 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 Ok. Explicándonos, hija, a ver, porque acá batallamos para entender. A ver, a ver, todos quieren escucharte. ¿Cómo sería ahí? Cinco más uno igual a seis. Ajá. Y ahí terminamos tres, tres. Ok. Ponemos X uno es igual a... Y X menos uno es igual a cuatro. Cuatro entre dos. Cinco menos uno igual a cuatro. Y cuatro entre dos. Dos. Ahí los dos son positivos. ¿Los dos son positivos? Sí. Sí. ¿Quién lo tiene así? ¿Se lo hicieron, hija? Tres y dos. Muy bien. Tres. ¿Te falta uno, hija? Tres dos. Ok. Hay que hacerlo. Muy bien. ¿Sí lo estás entendiendo, hijo? ¿Seguro? Ok. Tres y dos. Muy bien. ¿Los dos salieron positivos? Bueno, y dirán ustedes, ¿y eso qué? ¿Qué? ¿Para qué es? Para dar. ¿Para dar qué? Para hacer un retorno.